Messi continúa dejando una huella imborrable en la MLS y ahora exploraremos un ejemplo impactante de su influencia. La pulga llegó a la MLS con la misión de transformar el fútbol en este país, y vaya si lo ha logrado. En esta temporada, el número 10 ya ha registrado más goles y asistencias que partidos disputados, 10 más 9 en 8 encuentros, en la MLS, lo que lo coloca en una posición privilegiada no solo para competir por el premio al jugador más valioso, sino también para desafiar marcas históricas tanto a nivel nacional como con el Enter Miami. Desde su llegada a Miami, Lionel Messi ha sido una auténtica máquina goleadora, siempre que las lesiones se lo han permitido. En una temporada y media, el delantero ya suma 23 goles en 25 partidos oficiales con el Enter Miami, lo que equivale a casi un gol por partido. El argentino se encuentra a solo 6 tantos de igualar la marca de otro ícono de los Jerens, el legendario, Pipita, Higuaín. El exjugador del Real Madrid y la selección argentina dejó su huella con 29 goles en 70 partidos disputados con el equipo de Florida. Messi no solo está a punto de igualarlo, sino también de superarlo en la mitad de partidos. Es muy probable que Messi supere la marca de su excompañero de la selección argentina en poco más de 6 partidos, según las estadísticas, y al final de la temporada podría establecer un nuevo récord. Hasta el momento, el argentino lleva una impresionante racha de 11 partidos consecutivos marcando, asistiendo o haciendo ambas cosas en un mismo partido. Tras más de una década en el fútbol europeo, donde acumuló títulos y reconocimientos individuales, Higuaín llegó al Enter Miami en 2020 tras finalizar su contrato con la Juventus. Al igual que Messi en la actualidad, él, Pipita, conquistó rápidamente el corazón de los aficionados de Miami. Fichado como uno de los primeros galácticos de David Backham, Higuaín cumplió con creces las expectativas, a pesar de no haber ganado ningún título oficial con los Jerens. La noche de récords de Lionel Messi en la aplastante victoria del Enter Miami sobre los New York Red Bulls no solo dejó satisfechos a los aficionados, sino que también a su esposa Antonella Roccuso. Antonella, acompañada de otras parejas de jugadores del Inter, fue captada en un video mientras disfrutaba y bailaba la canción Get Me Averton de Pitbull, justo en el momento del coro. La actuación de Messi fue sobresaliente en un partido en el que brilló con cinco asistencias y un gol en un lapso de 31 minutos, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la MLS en lograr tal hazaña, sumando así otro hito a su impresionante trayectoria. El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, también expresó su satisfacción con el desempeño de Messi, destacando la conexión entre él y Luis Suárez en la victoria sobre Red Bull. Martino elogió la actuación de Messi a lograr cinco asistencias y un gol, describiéndolo como un logro histórico. La verdad es que todos contribuyeron de manera fenomenal en el partido, pero probablemente Messi haya logrado algo verdaderamente histórico con cinco asistencias y un gol. Siempre digo lo mismo, hablar de él puede resultar redundante porque parece que siempre nos sorprende con algo nuevo. Si faltaba algo por ver, era esto, tener un impacto en los seis goles de un equipo. Va a ser difícil presenciar algo similar en el futuro, comentó Tata Martino en una conferencia de prensa. Messi llegó al partido después de recibir el premio al jugador del mes de la MLS en abril, además de establecer el récord de anotar y asistir en seis partidos consecutivos de liga. Nueva y brutal gesta de Leo Masi en Estados Unidos. El Ender Miami logró su cuarto triunfo consecutivo en la MLS al derrotar por 6 a 2 a los New York Red Bulls en un partido espectacular liderado por un Lionel Messi brillante, quien mostró una gran conexión con su íntimo amigo Luis Suárez y el recién llegado Matías Rojas. Todos los goles de esta remontada del Ender Miami llegaron en una emocionante segunda mitad del encuentro. Suárez firmó su primer hat-trick con la camiseta rosa, sumando así 12 goles en lo que va de la temporada, mientras que Rojas marcó un doblete en su segundo partido desde su llegada al equipo. Todas las asistencias fueron de Messi, quien además anotó el segundo gol de la noche. El dominio de Messi en la MLS sigue en aumento, ya que hizo historia al convertirse en el primer jugador en proporcionar cinco asistencias en un solo partido. El genio de Rosario suma ahora 10 goles y 12 asistencias en lo que va de la temporada. El Ender Miami nuevamente comenzó en desventaja en el marcador, a pesar de tener la posesión del balón. Sin embargo, el equipo supo reaccionar de manera admirable al primer gol del equipo visitante. Tan solo dos minutos después del inicio de la segunda mitad, el Ender Miami logró acertar a portería. La entrada de Matías Rojas, decisión estratégica de Gerardo Martino, resultó ser clave en este momento del partido. Sergio Busquets encontró a Messi en la zona de tres cuartos del campo. Con la defensa centrada en Messi, Rojas aprovechó un espacio corto para disparar con precisión y marcar con un tiro ajustado al palo. Minutos más tarde, Rojas presionó alto y recuperó el balón, entregando celo a Suárez. El uruguayo asistió a Messi, quien completó la remontada con un disparo con la zurda. Quedó claro que se está formando una nueva sociedad goleadora en Miami, la de Messi y Rojas, quienes también fabricaron el tercer gol con una serie de combinaciones entre ellos. El argentino filtró un pase que dejó a Rojas solo ante el portero rival, Carlos Coronel, quien nada pudo hacer ante la definición precisa del paraguayo. El partido continuó con tres goles más para el Enter Miami, con Messi destacándose nuevamente con una asistencia perfectamente cronometrada para Suárez, quien marcó su segundo gol de la noche y el quinto para el equipo. El triplete de Suárez llegó con otra asistencia magistral de Messi a diez minutos del final, demostrando una vez más su habilidad para encontrar a sus compañeros en situaciones de gol. El partido culminó con un penalti cometido por el argentino Chalo Wiggins sobre Tolkien, que fue transformado por Forsberg para darle un toque final al marcador. Gerardo, Tata, Martino, el estratega de las garzas, elogió la magnífica conexión entre Lionel Messi y Luis Suárez en la victoria por 6 a 2 sobre el New York Red Bulls. En sus palabras, Messi siempre marca la diferencia. La sociedad entre él y Luis en la segunda mitad funcionó de manera excelente, como en los viejos tiempos. Realmente fueron muy influyentes en el juego, expresó Martino en una conferencia de prensa. Pero Martino no se detuvo ahí, añadiendo. Todos tuvieron una incidencia fenomenal en el partido, pero posiblemente Leo haya logrado algo histórico con cinco asistencias y un gol. Siempre digo lo mismo, hablar de Messi parece redundante porque siempre hace algo nuevo. Si algo faltaba, era esto, tener incidencia en los seis goles de un equipo. Será difícil ver algo así de nuevo, agregó. El Enter Miami, una vez más, comenzó perdiendo el partido y llegó al descanso con desventaja de 0 a 1. Al respecto, Martino comentó. Creo que en la primera mitad no logramos encontrar los pases entre líneas. Tampoco pudimos avanzar por las bandas porque el equipo rival defendía bien con los extremos. Los neoyorquinos fueron superiores en esa primera parte y demostraron ser uno de los equipos más intensos de la liga, reflexionó Martino. Comencemos con